Y señores hemos logrado la revolución, lo hemos conseguido gracias a nuestras acciones, viva la revolución virtual, bueno, fuera de coñas, Team17 ha recogido cable, ¿os acordáis del señor este oliendo mierda de gato? Pues ya no está, ya se ha ido, lo han borrado. Y que ha pasado, porque Team17 ha recogido cable y ha hecho un comunicado, que vamos a leer ahora mismo, y dice tal que así, no recuerdo esto un poco, a esto. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a traducir, yo creo que así está mejor. Bueno, dice, lo sentimos, bueno, lo sentimos, a todos. Lo que esperábamos sería un avance emocionante e inmerso para nuestra próxima actualización. ¿En serio van a pensar en algún momento que ese puto trailer era emocionante y persiguió menos? Bueno, lamentablemente no ha estado a la altura de las expectativas, de nadie. Entenemos que estamos esperando excesamente el trailer y nos disculpamos profundamente por la decepción, la frustración y la sensación de decepción que sintió la comunidad. Para nada. Helelu siempre ha tenido como objetivo brindar una experiencia auténtica e inmersiva. Y las actualizaciones no han reflejado esto también como deberían. En general, las actualizaciones, no... Bien, escuchamos y valoramos sus comentarios y estamos dedicados a ponerlos en práctica en futuras actualizaciones. Ya lo hubiera cambiado por la próxima actualización. La visión de Team17 y Cover 6 Studios es mantenerse fiel a los orígenes del juego. ¿A partir de cuándo? Conservando el juego de disparos estratégicos basado en escuadrones por el que Heleluz es conocido, al tiempo que invita a más jugadores de ideas afines para que todos puedan disfrutar del juego. Al igual que Heleluz, la comunicación es la clave del éxito, algo en que seguimos trabajando para mejorar. Pero si habéis quitado el PTE, de verdad. O sea, esto es cuando pide perdón el chocas, ¿sabes? Que pide perdón, pero no. O sea, pide perdón un minuto al minuto siguiente. ¡La culpa es tuya, gilipollas! Al igual que Heleluz, la comunicación es la clave del web de Heleluz, en una de sus últimas actualizaciones no cumplieron con las expectativas, no. Aunque tales cambios no ocurrirán de la noche a la mañana, nuestro compromiso sigue siendo increbrantable. Queremos mejorar a cada actualización que entregamos y estamos aprendiendo y aceptando sus experiencias y comentarios. Tomaremos medidas para abordar en futuras actualizaciones y estamos revisando las formas de las que podemos trabajar activamente con ustedes. Por ejemplo, no quitando el PTE. ¡Qué difícil! En nuestro próximo informe para desarrolladores que llegará el viernes 16 de junio, describiremos las soluciones iniciales para el parche que se lanzará el 22 de junio. En resúmenes de desarrollo posteriores. Brindamos una descripción general de cuando se activan las soluciones para otros problemas conocidos, mientras determinamos cómo mejoraremos aún más la calidad de vida de Heleluz, manteniéndolo actualizado con cualquier progreso y cambio. Gracias por todos sus comentarios sinceros y pasión y apoyo continuo. Los comentarios han sido tan sinceros que os la habéis llevado por todos lados. Pero bueno, este es el comunicado. Un comunicado un pelín vacío, pero bueno, recogida de cable. Y esto lo hemos logrado entre todos, pero no directamente. Y te voy a explicar el por qué. Y es que resulta que Team17, desde que salió el update, o sea, el trailer, se ha llevado dos días de hostias muy grandes en bolsa. Ellos tenían un capital de 500 millones y han perdido en dos días 25 millones. Ayer perdieron 10 y hoy 15. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto refleja una inconformidad de, bueno, pues una poca confianza de los inversores. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué tienen poca confianza? Pues primero, básicamente, por el trailer. Y segundo, por esto. Y segundo, por esto. Hostia, el rapazo. La primera que me sale es la de Rafa. Y la de Kroon. Ah, claro, porque están... Tus idiomas. Murciano y castellano. Bueno, pues por estas dos franjitas. Hoy se han llevado 157 negativas y ayer se llevaron 184. Pero, la pregunta es... ¿Entonces nosotros hemos logrado algo? Sí, habéis logrado desestabilizar la confianza de los accionistas como para que en bolsa pierdan 25 millones. Y es por esto por lo que han sacado este comunicado. Pero, hay algo que tenéis que empezar a pensar. Y vamos a ver ahora mismo. Hay a veces que me veréis mirando para ellos porque tengo aquí una cámara y aquí otra, ¿vale? Entonces, pues os diréis, bueno, pues ya está todo hecho. ¿Cambiamos las reseñas? No. Ah, pues no seguimos poniéndolas. No, no, seguís poniéndolas. Porque las palabras se las lleva el viento. Y ellos lo único que han intentado hacer con esto es que los... Bueno, pues que la gente que invierte en Team17, pues no pierda la confianza. Seguramente suba un poquito mañana. Pues ya creo que ha cerrado la bolsa. Seguramente suba un poquito mañana. Y esto es lo que ellos quieren. Si os habéis dado cuenta, bueno, pues vamos a sacar algo el viernes y ya diremos más para adelante. No, no. No cambiéis nada. Seguid poniéndolas hasta que Team17 demuestre que realmente lo que han dicho es verdad y no es simplemente una bomba de humo. Pero sí es cierto que les ha dolido. Le han visto los dientes al lobo y se han cagado y han tenido que... Han recogido. Han hecho un Juan Carlos I. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ojo, esto es mi opinión que no debemos ni cambiar las reseñas por ahora ni parar esto. ¿Vale? Hay que colocarlo más. Hay que seguir más en negativo para que ellos vean que nosotros somos quien tenemos la llave. Han hecho cosas muy mal y evidentemente les hemos castigado. Cuando vayan, cuando hagan las cosas bien y se establezca que esas cosas bien están bien hechas, pues entonces habría que cambiarlo. Pero por ahora no lo hagáis. Siguiente noticia que tenía que daros que ya aprovecho que os la meto aquí. Que estoy muy feliz, muy feliz. El día 30 de junio, o sea, dentro de 15 días, me voy a Normandía. Viajé, pues bueno, voy a visitar básicamente los lugares de la Segunda Guerra Mundial y de muchos más para tejer la luz y pues evidentemente esperan cosas chulis, chulis. Y seguramente durante ese tiempo, durante este tiempo en general, voy a tener que ir programando vídeos porque voy a estar un poco entre el viaje y luego el evento de Arma 3 que estamos haciendo. Estoy un poco congestionado y agobiado y estoy intentando, pues bueno, gestionarlo todo. Pero bueno chicos, ya sabéis, Steam 17 y así que mantener esto porque lo habéis hecho todos muy bien en general. Los que lo habéis hecho a partir de los vídeos como los que lo habéis hecho a partir de Ready o a partir de Steam o a partir de Discord. Genial, o sea, yo creo que es como para que algunos portales de noticias lo sacasen y se dieran cuenta que quien tiene el poder en los videojuegos son los propios clientes y no, pues bueno, cuando intentan sacar un rédito sea como sea de un videojuego, que es normal que lo saquen. Lo que no es normal es que lo hagan de esta manera. Pero bueno chicos, pues nada, quería actualizaros, quería avisaros de que han recogido cable. Así que nos vemos pues en el siguiente vídeo, actualización o el que sea. Si te ha gustado todo esto, pues suscríbete y si quieres estar pendiente de los vídeos de la Normandía y demás, pues ya sabes, te quedas. Van a tardar, ¿vale? Porque tengo que ir y tengo que grabar y todo. Pero bueno, es un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer durante muchos años. Me ha salido bastante caro porque desde la pandemia los viajes son muy caros. Pero al final le he dicho, bueno, vamos para adelante, ¿no? Pues nada. Espero chicos poder daros noticias buenas pronto. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.